Bienvenido a Cartel Musical TV Radio Show con el Capo Franklin del Capo Franklin Broadcasting System. Mi gente, tengo una entrevista exclusiva con un nuevo talento urbano que viene con una producción que está acabando y nos encontramos con Espada NYC, pero yo quiero que ustedes escuchen y vean porque es algo bien inclusivo de cosa a cosa a través del Capo Franklin Broadcasting System. Saludanme a la gente de Cartel Musical TV Radio Show. Un saludazo de Sendillo, bacanísimo a mi gente del Cartel Musical. Mira, aquí estamos, SPA AA con mi pana el Capo Franklin, es lo que hay, háblame de Espada. Cuéntame tú Espada, cuéntale a la gente porque yo quiero que ustedes sepan que esa carita bien conocida en el ambiente musical, primeramente tiene otra historia de como proyecto uno con varias agrupaciones con Frido Vaga, cuéntale y dile tú mismo con tu propio voz, ¿de dónde viene Espada? Espada es un ejército de uno, Espada comenzó en su carrera musical con Frido Vaga se me firmó y saqué un, yo que se llamó Candela Bestial, el cual hizo una bullita bien hecha. ¿Cuáles fueron los temas que estonaste en esos tiempos cuando pegaste? Dile a ellos para que la gente se les freclamó de tu trayectoria musical. Bueno, en esos tiempos de Frido Vaga salió Candela Bestial, y lo que decía, estamos gozando como bestia. Estamos gozando, estamos gozando, sí, lo que se exportaron va a estar quemando, lo que quieran o no quieran nos estamos eliminando. Háblame de Proyecto Uno primeramente, Paga, porque yo sé que tú tienes un nombre con una trayectoria, primeramente como productor musical, porque también tú eres productor musical, videógrafo, cantautor. Proyecto Uno, yo sé, ¿qué pasó con el Padre de Proyecto Uno? Cuéntame. Nada, Proyecto Uno fue una trayectoria en la cual yo pasé, gané álbum del año del 2003, premio a lo nuestro con ellos. Ganaste el álbum del año del 2003 con premio a lo nuestro, yo también, porque usted no está hablando con un principiante, estamos hablando con una persona que tiene una trayectoria musical demasiado alta, de mucha calidad y conocida. Premio a lo nuestro en el 2003 fue ganado por ti cuando estaba con Proyecto Uno. Cuéntame a la gente para que la gente sepa tu trayectoria, ¿quién tú eres con lo que tú quieres? Yo de ahí ya, tú sabes, yo ya, Proyecto Uno ya pasó la historia. Ahora vengo con mi primer proyecto como solista, porque nunca me han dado la oportunidad de ser solista, siempre me agarran y me meten en otra agrupación. Entonces ahora vengo con el sello Eros Records, los que no conocen el sello Eros Records, es el sello ahora que viene promocionando a Spaga, vengo con mi producción Spaga NYC y viene con un sinnúmero de temas, una mezcla de los que merece que sepa, de un boito, de un boito. N-Y-C, Spaga NYC es la nueva producción musical urbana que va a comenzar a abarotar nuevamente la ciudad de Nueva York. Cuéntame, cuéntame quién hace la producción musical, cuéntame por qué Spaga, por qué N-Y-C. Ahora se va a ver a la gente por qué N-Y-C. Bueno, tú supieras que yo desde pequeñito yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York, aunque soy de nacionalidad dominicana, pero represento lo que es el dominicano aquí en la ciudad de Nueva York, ese dominicano ausente, que tiene esa sangre de llegar a su país y de verdad, y yo he sido un profeta, no en mi tienda, sino en otro sitio, vino en Santo Domingo, o sea que me toca, me toca. Bueno, ya hablé de yo tu tiempo, a ti como productor y como artista, de tú lanzarte nuevamente. Ok, yo quiero que tú me le digas a la gente, cuéntame cuál es el tema, qué es lo que viene, qué tú le estás comprometiendo a ese público televidente, radio audiente, que está pendiente de este musical, Pro Captions, Radio System. ¿Qué tú traes para ofrecerle a ese público? Bueno, mira, he tenido la, gracias a Dios, gracias a Papa Dios, primero que todo, que he tenido la grandeza de poder viajar el mundo entero con Proyecto 1, de poder ganar álbumes del año, diferentes premios en diferentes países, y ahora, creo que tengo de todo, yo tengo de todo, y ese es el tema, ese se llama el nombre del tema mío, el nombre se llama Yo Tengo de Todo. Háblame un poquito de este vacío, a capela, para que la gente sepa, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú traes, qué es lo que tú le vas a ofrecer a la gente? Es una tiradera, agárrate, que ya te solté, primero yo, después viene usted, creo en amor, a primera visa, en los americanos te saco la visa, tú tranqui, que yo relax, doy con el capo y yo pa' frontear, me encanta escuchar una mentira, cuando ya sé la verdad, juro reír, cuéntame el casado, yo soy casado, pero casado con el público, como tú lo dices, porque esa es la frase tuya, casado con el público, con mi gente bacana. ¿Cuándo sale ya tu nuevo producto musical, para que la gente de New York City, que esté esperando por ti, porque todo el mundo, sabe quién tú eres, te conoces tu trayectoria, aquí en la ciudad de Nueva York, tanto en Centroamérica y Europa, sé que he trabajado con la gente de Univision, también anteriormente, cuéntame, ¿cuándo sale ya tu nuevo producto musical? ¿Cuándo está al aire? ¿Cuándo sale a la venta y a los oyentes? Estamos terminando el video musical, de Tenemos de Todo, tan pronto termine ese video. ¿Por qué tenemos de todo? Porque la gente piensa que cuando tú tienes dinero, ya lo tienes todo, y no es así, yo tengo de todo, lo que es a nivel espiritual, a nivel físico, yo tengo de todo, yo me recuerdo cuando yo viví en Santo Domingo, que yo tenía, yo era un muchachito bien pobre, que tenía mi uniforme de khaki, y mi camiseta azul para ir a la escuela, ¿tú te acuerdas de eso? Ya lo sabes, señores, claro, ¿cómo se te acuerda de eso? Y entonces, y las ropas de los domingos, aquí uno tiene de todo, todo en abundancia, ¿Qué te hizo lanzarte como Solisa, ahora en tu nuevo producto? Me cansé de ya de tanto tener agrupaciones, el proyecto uno era una agrupación como para monrobecitos, como con BIMPOP, y yo quiero hacer... ¿Tú eres viejo tampoco? No, yo estoy en Notar, pero yo estoy en Ketata. ¿Cuándo piensas presentar tu producto a la República Dominicana, que lo están viendo otra vez de Vegavision hoy en día, por el canal 55? ¿Cuándo piensas presentar tu producto a Santo Domingo? Porque Santo Domingo te hemos tenido a hacer puente de todas, porque tiene que ver con la industria y la música, ya sé que en Nueva York, sale en dos semanas tu nuevo producto, tu nuevo hit con tu video musical, Santo Domingo, también la plaza, tu tierra, ¿Cuándo piensas vestir a la República Dominicana? Mi gente Dominicana, mi gente bacana, a finales ya del verano, cuando ustedes estén entrando a la escuela, los muchachos van a comenzar a escuchar el tema de Espada. Van a comenzar a la espada. Espada, preséntale tu nuevo video musical, la gente de la TV Radio Show por El Campo Franklin. Aquí estoy con el duro, el más bacano, el más sensacional, el original El Campo Franklin, es P.A.W.G.A. y esto quiero, gracias Papadio, el nuevo tema musical. Métalo. Llévatelos, para. Seguro 20, yo me estoy corriendo.